Ustedes vieron lo que dijo Donald Trump hace tres días. Y no es el primero que lo dice. Ya lo había dicho John Bolton. Ya lo habían dicho otros voceros del imperialismo norteamericano. Ya lo había dicho Mike Pompeo. Ahora Trump lo dice más crudo. De manera brutal lo dice. Dijo, nosotros estábamos buscando hacer colapsar a Venezuela. La teníamos a punto de colapso. Y el objetivo era apoderarnos del petróleo venezolano sin pagarle nada a los venezolanos. Apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela. Dice un abogado pues. Avesado dice. A confesión de parte, relevo de pruebas. Trump ha confesado un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Pretendieron colapsarnos, destruirnos, partirnos a pedazos, dividirnos, llenar de violencia a Venezuela. Y no lo permitimos. No pudieron ni podrán jamás. Porque el futuro de Venezuela es un futuro de paz, de trabajo. Nadie azul. Gracias por ver el video.